Hola, gracias por ver nuestra presentación. De forma muy breve vamos a explicar lo fundamental de nuestra investigación, lo que nos motivó a explorar esta relación entre bienestar multidimensional y el desempeño docente, y cómo lo hicimos utilizando la encuesta nacional a docente de 2018. Nos interesó este tema principalmente por tres razones. Primero, por el rol fundamental que tienen los docentes sobre los resultados educativos. Segundo, porque en el Perú no se han realizado abordajes parecidos con los docentes y porque consideramos que la endo podía ser aprovechada mucho más, así que decidimos explorarla y sistematizarla. Finalmente, la tercera razón fue que quisimos explorar el bienestar multidimensional como un posible canal que podría mejorar el desempeño docente y en consecuencia se podría mejorar los resultados educativos. Y en ese sentido, hicimos una extensa revisión de literatura donde encontramos dos grandes grupos de investigaciones. Primero, las relacionadas con el desempeño docente y segundo, las relacionadas con el bienestar multidimensional. En cuanto a la primera, encontramos algunas aproximaciones conceptuales que explican el desempeño docente y encontramos que es posible aproximarlo a través de las actitudes o percepciones que el docente tiene sobre su desempeño. Por otro lado, en cuanto a la literatura del bienestar multidimensional, encontramos diversas aproximaciones metodológicas que finalmente pues contrastamos y con las que construimos nuestras variables de bienestar según lo que era factible dado los datos que nos otorgaba la endo 2018. Como dijo Leonardo, trabajamos con la encuesta nacional a docentes 2018. Esta encuesta se realizó a un grupo de docentes a nivel nacional de educación básica regular y de los dos tipos de gestión, es decir, privada y pública. Para el análisis de la relación entre bienestar multidimensional y desempeño docente, construimos la variable dependiente desempeño y cinco variables independientes de bienestar, las cuales están relacionadas a condiciones materiales, educación, información, salud, situación económica y laboral, condiciones psicosociales, satisfacción y de percepción de valoración social. La pregunta de investigación que planteamos fue, un mayor bienestar multidimensional está asociado a un mayor desempeño docente y a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, las conclusiones a las que llegamos después de los resultados obtenidos fue que sí, pues la relación entre bienestar multidimensional y desempeño es positiva y significativa. Además, se encontraron asociaciones heterogéneas según sexo y tipo de gestión, que resultó positivo para mujeres y escuelas públicas. Finalmente, nuestros resultados son un acercamiento para seguir explorando a mayor profundidad el bienestar multidimensional, como canal que podría mejorar el desempeño docente. Asimismo, futuras investigaciones interdisciplinarias podrían incorporar más dimensiones y bases de datos más completas para abarcar de mejor forma la realidad humana asociada a estas variables. Gracias. Gracias.